¿Tienes nada grande? Uno, tengo placa. Tengo. Ok. Tengo un sello, tenemos uno acá arriba. Maxi, tenés en gala Maxi. Eh. Listo. Si no arriesgas, no ganas. Uh, mi sello. Cúrame, 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 cúrame. Ahí cae uno arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Lleva la verga. ¿Necesitas curarte? Todos los objetivos están muertos. Ahí me cae todo. Carajo, denme suministros médicos. Ojo, eh. Hay uno en el techo. Venga, siga, 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 siga. Ya, papá. ¡Quien es él, papá! Bien hecho. Qué capo, boludo. Le pedí un cuchillo y ya se le fue. ¡El Empirica! ¡El Empirica! ¡Excelente trabajo! ¡No me mostró la clica! ¡No dejan de llegar! ¡Hora de volver! La ve que hago... La ve que hago... La muerte final no me muere. No me muere. No me muere. Objetivo de equipo, yo. ¡Ah, solí bien! Pará, así no me morí nunca. No sé cuánto maté, pero maté cómo va. No, papá. No, papá. No, papá. Mirá, todo se maté. ... ¡Cuáles sonido! ¡Pemplejo! ¡Pemplejo!